Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido A no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Que suene el mariachi, hasta que salga el sol